qué tal amigos de m colector tom mira nada más cómo vamos con esta colección de kinder sorpresa vehículos son los vehículos del 2023 me faltan tres vehículos para completar esta colección así que vamos a ver cómo nos va en este vídeo en este vídeo quiero abrir 9 kinder sorpresa de vehículos para ver si podemos completarla aquí son ocho y tengo esta cajita que aquí es donde son los nueve citos que es como está saliendo ahorita 2023 finales del 2023 para empezar al 2024 es como los van a encontrar viene esta motocicleta de hecho este la caducidad es del 7 de julio del 24 los que tengo aquí también son del 7 de julio del 24 ya hay de agosto del 24 pero 15 completar estos porque ya de agosto en adelante están saliendo los nuevos los nuevos vehículos de kinder sorpresa 2024 yo ando buscando tres me faltan tres para completar esta colección vamos a ver cómo nos va en este vídeo así que acompáñenos y empezamos muy bien voy a empezar a abrir estos primeramente y luego después este de la cajita voy a poner aquí en la imagen aquí los tres vehículos que faltan esos son los vehículos que me faltan para completar esta colección en varios me he quedado por uno y me he quedado por uno de los kinder maxi el de pingüinos me quede por uno el de las chicas me quede por uno de los kinder maxi también me falta uno de joyas lo que es la mariposa de los vehículos me falta también uno o sea son tres vamos a ver cómo cómo nos quedamos en este vídeo si lo completamos los tres vehículos o nos vamos a quedar por uno porque por tres no es por tres ya no y ahorita les voy a decir porque muy bien ya el primerito este a ver qué viene vamos por esos vehículos que faltan y nos está tocando les decía probablemente salga alguna colección nueva pero esta motocicleta creo que ya es del 2024 aunque traen el código vd que el código vd en europa o eeuu de américa es 2023 aquí nos llegan un poquito más tarde esta motocicleta no la tengo así que esta motocicleta la voy a agregar para la colección si en este vídeo ya no me salen esos tres significa que así me voy a quedar ya porque ya está saliendo la nueva colección muy bien entonces esta motocicleta y miren viene aquí atrás lo de astronauta que esos ya tenemos varios están saliendo muchos de astronauta muy bien así que vamos a armar esta motocicleta vamos a ver acompáñenme acompáñenme no sé si ya ustedes empezaron con vehículos y cómo van cómo van con esta colección nos está saliendo moto se va a agregar a la colección esta motocicleta miren ahí va y luego ya solamente en la parte de abajo vamos a agregar esto aquí y aquí está la motocicleta entonces esto es de la colección 2024 aquí en méxico ya está empezando a salir ya está la motocicleta funciona muy bien miren cómo ruedan las llantas esta partecita aquí de abajo donde viene también el código es para nosotros pararla y que no vaya a haber ningún problema en caerse muy bien nuestra primera o nuestro primer vehículo es una motocicleta de los nuevos entonces esto va para la colección vamos por el siguiente bajé la cámara de una vez para ir poniendo aquí vamos a ver qué nos sale es aquí en este huevito si es de los nuevos o viene siendo alguno de los que me falten vamos a ver el segundo y viene siendo esto que no sé que sea alguna nave órale es una nave esta no la tengo esta nave no la tengo en mi colección miren qué genial vd 035 de las nueve citas se de las nueve citas este viene en papelito este viene en otro tipo de papel la moto que nos salió ahorita oye es que genial está esto mira se lanza y debe de pegarle lo que es a este planeta vamos a ver aquí como como lo ponemos como lo armamos lo vamos a armar bueno dice que esto lo voy a poner aquí en esta parte esta es la nave esto va aquí atrás miren los colores me agradan como vienen blanco con anaranjado este sticker este sticker lo vamos a poner nosotros aquí es en la ventanita la parte de adelante chéquenlo miren nada más cómo está esto se ve genial se ve padre y lo que es el planeta el espacio esto se pone aquí vamos a ver si se puede parar ahí está y viene que hay que lanzar lo vamos a ver cómo se lanza en esta parte pero se va muy despacito y más fuerte se va muy despacio pero miren la función es aplanar le a esta parte de abajo y pegarle aquí pero le aplanar más fuerte y claro que se va a ir más fuerte esto yo le aplano muy despacio miren bueno esta es la nave cita vamos a ponerla aquí para que lo vean también aquí hay que pegar bien este sticker miren esta viene siendo la nave cita se me hace algo sencilla trae su planeta pero está bien es una nave espacial así en color blanco anaranjado se puso el sticker en la parte de adelante de la ventanita pero esta nave cita se agrega la colección de lo nuevo en el 2024 que hay que empezar a coleccionar creo que esto es de los vehículos y empecé un poquito tarde por eso lo del 2023 me llegaron a faltar algunos pero todavía se pueden conseguir muy bien ahora sí vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo y ya van esos dos ya llevamos dos motocicleta la nave vamos a poner esto aquí ahora vamos a agarrar este de aquí de atrás a ver cómo nos va el tercer kinder y viene siendo viene 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 este es del espacio de hecho este nosotros ya lo tenemos nos salió en la del espacio que salió una edición limitada en eeuu y este del espacio también venía ahí que ya lo tenemos pero lo voy a agregar a la colección lo voy a agregar a la colección de aquí de vehículos el otro del espacio se va a quedar en lo del espacio miren esto para armarlo nosotros lo ponemos esto solamente va aquí lo doblamos tiene que entrar a los orificios que trae en la parte de aquí de abajo ahí está y luego esto nosotros lo ponemos aquí que es lo que va a dar el movimiento hacia arriba hacia abajo y este va a ir también aquí en esta parte aunque si se me hace un poquito este más distinto al otro pero bueno ya veremos o sea lo que viene siendo la parte de este se ve un poquito más lo veo más no sé vamos a poner como si fueran los ojos de este robot muy bien lo pongo aquí y esto aquí miren nada más ahí está esta parte miren miren las piedras de marte es como si lo recogiera en alguna parte y vámonos se va ahí está esto baja pega y este viene siendo como un tipo de robot lunar va sacando muestras esto lo se levanta como les comentaba ahorita esta partecita de aquí miren como se levanta más hacia arriba hacia abajo oye ese está padre está muy padre si me agradó así que este es el tercero que vamos a agregar en nuestra colección de vehículos del 2024 y vamos a abrir el cuarto pura colección 2024 ya ya 2023 va a ser muy difícil conseguir la colección me imagino o que te salga algo anterior vamos a abrir este y sale la motocicleta del 2023 que ya la tenemos esta ya la tenemos ahora si salió una de las anteriores pero no el que me falta los que me faltan código código v u 092 la motocicleta que esta ya la tenemos en nuestra colección y ahí está la motocicleta esto se las muestro así porque esta ya la tenemos esta ya la tenemos ya nos ha salido varias veces así que lo pondré aquí en esta parte esta sí ya la tenía vamos con el siguiente vamos a entrar al quinto kinder si sale uno del 2023 que salga que salga el que nos hace falta el que queremos o los que queremos miren sale de los nuevos que viene siendo este tractor este ya nos había salido creo vamos a checar si tenemos dos tractores miren este código es VD067 ahorita checo si ya lo tengo es un tractor por cierto está padrísimo este tractor vamos a poner esto aquí y este a primero va esto este va aquí en esta parte y este va así oye si este no sé si lo tengo oye si está genial este este está padre este miren se levanta para aventar aquí en esta parte de la tierra o lo que vaya a cargar oye está genial está muy padre está bonito este tractor se va a agregar a la colección también de lo del 2024 lo nuevo y ahorita checando lo que es la colección de lo que he abierto si miren ya lo tengo es este y este es la parejita entonces estos tres bueno más que todo estos dos es la parejita y vienen siendo del 2024 de kinder sorpresa así que bueno esto lo agregaré a la colección esto lo agrego a la colección del 2024 junto con este tractor este va a ser pues repetido y vamos por el siguiente ya solamente me quedan cuatro no está saliendo ninguno de los del 2023 está saliendo la nueva colección muy bien vamos a ver que sale aquí y salió el amarillo el que les mostré ahorita la parejita así que bueno ya se los mostré porque salió la parejita ya la tenía de hecho miren este es vd068 de los nuevos que están saliendo de kinder sorpresa no sé si ya tengas esta colección ya la encontraste ya está saliendo son dos nuevos del 2024 hay que tratar de completar esta colección ya la anterior pues ahorita vemos de eso miren es el mismo es el mismo este me había salido en kinder joy y ahora ya lo tenemos para la esta colección del kinder sorpresa de una sorpresa de vehículos vamos por el siguiente vamos a ver que sale aquí y y viene 100 no me digas otra vez ya salió dos veces y como ya lo tenía este se va para el sorteo de los no sé si hacerla a los 7500 o a los 8000 depende como ande ya menos llegamos a los 7500 si no hago una aunque sea pequeña de lo que tenga vamos a armar esto que está sencillo los vehículos son sencillos es una colección sencilla pero me encanta coleccionar esto de kinder sorpresa vamos a ver ahí está ahí está este mire muy bien repetido vamos por el último que queda aquí esto lo pondré en un lado y falta la cajita vamos a ver que sale en este y es nuevo es de los nuevos 2024 vamos a ver que automóvil o que vehículo es este es nuevecito ahora le mira es este código VU078 vamos a armarlo vamos a ver que trae estas ruedas van abajo de aquí vamos a ver cómo lo vamos a poner órale ah miren este ya lo pusimos aquí porque trae para voltearse oye se va a voltear vamos a ver este cómo lo pongo aquí en esta parte es para como para deslizarse miren miren aquí se los voy a poner el automóvil se desliza así color azul azul ahí fuertecito con celeste pero cuando entra el hielo fíjense trae esto lo movemos hacia los lados las llantas quedan aquí en la parte de arriba y se desliza como tipo unos esquís oye este carro está genial siempre ponen algo así de hielo me agradó está padre esto este auto está padre me agradó y luego ya lo ponemos así normal qué les parece qué les parece y lo agregaré aquí entonces esto nuevecito 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 esto lo pongo aquí la nave ya van uno dos tres cuatro cinco seis esto es repetido lo voy a poner aquí en un ladito agregaré este para el sorteo de los siete mil quinientos ocho mil ya veré me falta uno abrir el último este el de cajita entonces ya estamos con la colección dos mil veinticuatro dos mil veintitrés nos vamos a quedar así ojalá que en este salga el que me falta ojalá que salga el que me falta y viene viene siendo aquí otra vez el tractor ya estamos viendo cuál va a ser el más solicitado de los vehículos estamos viendo que es este tractor este tractor de hecho ya se va para el sorteo el siguiente sorteo que vayamos nosotros a hacer es con se va a ir este pues bueno ahí está la maquinita esta lo que es este tractor verde y bien ya para cerrar con nuestra colección del dos mil veintitrés me voy a quedar me voy a quedar a un vehículo porque de los tres que me faltaban miren tengo estos dos hice un intercambio con el amigo miguel ángel espinoza así que este es uno de los que me faltaban su código es vd vu 205 es este que es muy parecido a este que tengo aquí pero este tiene unos ojos también la parte de atrás es en color rojo los pondré aquí y el otro viene siendo este vehículo me mando esta cajita también vamos a ver que trae la cajita es de los de este que de marzo donde le habían salido en las de marzo pero pues bueno ya estos son de julio este es el otro vehículo que nos faltaba en color verde vu139 que viene siendo la parejita de este que está aquí que esto se pone aquí en la parte de atrás para que salga disparado igual que este me imagino que es lo mismo esto va aquí y al momento de aplanarle sale el auto este o el vehículo que es este en color amarillo muy parecido al gris estos fueron los complicados porque nada más tengo uno y pues me va a faltar del 2023 un vehículo creo que con los vehículos del 2023 me voy a quedar a un vehículo espero después lo pueda conseguir para completar la colección y doy por terminada la colección 2023 de Kinder Sorpresa de vehículos que me voy a quedar por un vehículo me faltó uno de completar porque ya están saliendo los del 2024 la motocicleta la nave espacial el robot robot espacial tractor verde tractor amarillo que ya los tenemos las parejitas y este que me encantó este está genial pues muy bien amigos esto es todo espero que les haya agradado este video y ni modo estamos a uno de completar la colección 2023 o más que todo nos quedamos a uno no creo que ya nos vaya a salir y si sale que bueno que bueno es el carro que les voy a dejar en la imagen ese es el que nos faltó ni modo pero bueno ya vamos a empezar con la colección de vehículos 2024 ya tenemos 6 aún todavía la página de Kinder Sorpresa México no anuncia cuáles vehículos vayan a ser todavía no aparecen pero ya estamos empezando pues muy bien amigos un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video hasta luego adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!